Claro que si, es el buenas Cumbia, cumbia, supercalí Vaya Fernandito Cumbia bonita, cumbia caliente Cumbia con ritmo que lleva al tambor Con este ritmo que está muy candente Que soy alegre con el llamador Mueve bonito, mueve la cintura Paso a pasito lo continuarás Con esa gracia mueves tu figura Cada momento tu lo gozarás Percador que sales de mi tierra Cantando alegre esta canción Que llevas dentro de tu alma y vive Siempre contento tu corazón Oye, oye, canta, canta, baila, baila La cumbia del pescador La cumbia del pescador La cumbia del pescador Cumbia, la cumbia del supercalí Sonido Sonido Cumbia, la cumbia del pescador Cumbia bonita, cumbia caliente Cumbia con ritmo que lleva al tambor Cumbia con ritmo que lleva al tambor Cumbia con ritmo que está muy candente Que soy alegre con el llamador Mueve bonito, mueve la cintura Paso a pasito lo continuarás Con esa gracia Con esa gracia mueves tu figura Cada momento tu lo gozarás Pescador que sales de mi tierra Cantando alegre esta canción Que llevas dentro de tu alma y vive Siempre contento tu corazón Oye, oye, canta, canta, baila, baila Baila, baila la cumbia del pescador, la cumbia del pescador, la cumbia del pescador.